Hola a todos chavales que debíos en bienvenidos a nuevo a mi canal y aquí os traigo Jaiman Absolution parte 15 y vamos allá vamos a intentar hacer un buen papel en modo normal como siempre como es actualmente y bueno esta parte no me acuerdo cual era la que toca ahora así que vamos a ver, espero que no sea muy complicado a ver la que toca bueno deciros que estoy ya grabando todo toda la serie y ya mismo voy a grabar bueno vamos a escuchar un poco y ahora os contaré más tarde intentarse irse después de la caída oh si como un angelito hecho hombre tío puedes describirlo largo de aquí me haces perder el tiempo 20 personas dicen haber visto al hombre nadie puede describirlo aparte de decir que era calvo y que tenía un tatuaje en la noca realmente crees que es hitman por mi como si es la puta hada madrina lo voy a trincar detective dejaron esto en recepción un chico dice que hay que dárselo a quien quiera que busque a hitman vaya pues esto se está poniendo muy interesante porque todo el mundo nos busca ¿sabemos ya dónde se pagará el rescate? si jefe el parque Blackwater ya he asignado tres equipos bien cogemos a la chica vemos que esté a salvo acabamos con todos y recuperamos el dinero este año la agencia no tiene presupuesto para rescates ¿puedo preguntar a dónde vamos? ¿puedo preguntar a dónde vamos? bueno como pinta esto eh la verdad que la ley de Sharki Sharki bueno nuevo capítulo y a ver que es lo que nos encontramos ah ya me acuerdo esto en un juicio estamos y tenemos que hacer unas cuantas cosas para meternos en la cárcel ya lo voy a ver ya me acuerdo ya me acuerdo es de Sharki o Sharki como sea y siguiente caso Dexter Industries contra Kevin Simmerman allanamiento y el prisionero sheriff su señoría el prisionero ha tenido un desgraciado accidente en su celda esta mañana y va de camino a la enfermería entiendo ¿saldrá de esta? tiene mala pinta se ha dado un buen golpe os lo habéis dado vosotros caso desestimado vale bueno creo que voy a bajar hasta las celdas a echar un ojo a los presos adiós su señoría bueno llega hasta la cerda vale para llegar a la cerda hay que ese que hay ahí hay que atraparlo y bueno vestirnos como él disfrazarnos como él tenemos que chuparnos un poco de aquí eh tenemos que estar aquí un rato y ahora os digo lo que hay que hacer bien por tiempo pillado infraganti haciendo casi todo de lo que se le acusa en este pliego insistimos en decir que el acusado no está en su sano juicio y tiene que pasar a someterse inmediatamente a una evaluación psiquiátrica pero como su señoría lo ha rechazado seguiremos con el caso he visto los documentos están todos en blanco y negro en inglés, francés, chino y mexicano destruid los nomos antes de que sea demasiado tarde la ONU no se detendrá hasta que controle nuestros cerebros se acuse de destruir 67 nomos de jardín del centro Balwin de jardinería del centro Balwin de control mental de la ONU querrá decir estoy luchando por todos es que no lo entiende a la fiscalía le gustaría insistir en su petición de una evaluación psiquiátrica no estoy loco fue cuando cayó el séptimo imperio cuando la ONU tramó su plan y los nomos tienen ojos que son cámaras y tienen oídos que son micrófonos esto es lo malo que tenés que estar un buen rato escuchando pero bueno que se le va a hacer aguantamos se tienen que encender la tele que ahí verán como el que está hablando es el culpable pero pero mientras tanto hay que esperar señoría si no podemos dar a este lunático las atenciones médicas adecuadas revisemos las pruebas registradas en vídeo ¿de acuerdo? la veis ahora en vídeo la docensa no pone en cuestión su legitimidad así que confirmemos su culpabilidad y vayámonos a casa muy bien vamos a ver películas ¿alguien tiene palomitas? ¡hey! ¿ya funciona este aparato de vídeo? ¡sí! ¡sí! ¡es de puto fósil! ¡ya está todo listo! ¡muy bien! ¡genial! vale ya podemos irnos podéis quedaros ver un poco el vídeo pero podemos irnos vale os comento nos tenemos que ir por aquí mientras tanto os digo lo que he dicho al principio del gameplay ya mismo acabo Hyman Super Mario Galaxy y también un poquitín de queda al último año de Lego pero en fin ya queda poco vale nos venimos por aquí donde estoy yendo por aquí también vale vale ahí vemos el juicio pero le damos aquí para apagar el televisor ¿vale? y andando y andando nos vamos y vamos hacia el juicio de nuevo y este hombre del juicio va al lavabo lo cogemos y nos disfrazamos de él y entramos a las cerdas así de sencillo a ver ok se va al lavabo nosotros nosotros mantenemos posición seguimos y ahora nos metemos por aquí y este es el tío que se quiere escapar vale lo dejamos inconsciente y nos disfrazamos de él ok y ahora nos estamos disfrazando andando ahora ok vamos allá las manos donde pueda verlas vamos a volver al juzgado no hables con nadie ni te pares por ningún motivo durante el trayecto su señoría no es un hombre paciente no es paciente vale lo ponemos aquí verdad ahí ya está ya está 10.000 dólares la reclusión tendrá lugar en el correccional de Rapid City listo que alguien haga los trámites necesarios y encerremos a este convicto ya has oído a su señoría en marcha vamos el tribunal hará un receso de 45 minutos vale pues esperamos que venga abre la puerta ya entraríamos más o menos en la celda y poco más poco más a ver vale ya estamos aquí si no si no vale entramos aquí y ahora tenemos que forzar la cerradura y nos vamos para allá vaya cama el problemita a ver vale perfecto vale perfecto 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 vale estamos aquí chavales tened mucho pegado vale a ese tío le pegan así que si queréis podré ver vale vale y este tío andando ahí metío ahí metío ya está nosotros ahora entramos y esperamos a que venga el siguiente el siguiente está a punto de venir ya viene para acá creo en el mapa se puede ver viene para acá vale vale ya ala otro menos vale aquí hay una llave inglesa la cogemos es muy importante vale vale nos venimos por aquí está oscuro vale tiramos la llave inglesa así viene para acá y lo liquidamos uno menos y lo que vamos a hacer ahora es arrastrarlo aquí vale ponemos la llave inglesa y a ver y a ver a ver a ver si se viene empacada o lo que sea vale vale y otro menos y ya está vamos a abrir la puerta y nos metemos por aquí andando otro menos lo cortamos simplemente ahí hay una prueba la cogemos a ver vamos tío dale otra a ese pijito de ciudad si si eso es enséñale un poco de la hospitalidad que gastamos vale nos salimos por aquí y a ver vale vale nos venimos por aquí y nos vamos por aquí es muy importante ya veréis el porqué este país que lo han hecho los presos tío andando vale no hay nadie perfecto 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 me acuerdo me acuerdo de cuando tenía tu edad no sabía nada si ya está tirado en la lona que tan pequeño extra para ver que está bien cocido hola Dexter no pasa nada es solo un calvo idiota bien te he dicho que soy un profesional si duerme como un bebé vaya como se pone el juego en verdad bueno chavales pues si os gustó ya sabéis like, favoritos nos vemos en el siguiente capítulo de Hyman and Solution que se está poniendo muy interesante cada vez más y eso es todo chau